Pablito, 18 a 7, la temperatura para hoy, la máxima era de 18 grados, ha sido superada, pero está fresquito porque hay mucha ráfaga de viento, muy fresco, 42 kilómetros por hora. Bueno, está para la vista, entre el viento y el frío. Antes que nos hablamos del tema, Pablito nos hablaba de Chile, me acuerden a todos los seguidores de la coca, mi amor. Escuchen bien, ¿eh? Sí, este jueves estaré en vivo para la televisión chilena, TV Chile. Conectados, se llama el programa de mi querido amigo Jorge Evias, un grande de la televisión chilena, así que conectados el jueves, vía Skype, en vivo, a las 16.30 horas, Argentina, 15.30 horas, chilena. Muy bien. Allí estaré charlando con él y cantando. Me van diciendo qué canción quieren que cante. Perfecto, TV Chile, que sería como la TV pública de acá, pero es muy masivo la señal de TV Chile. Después en tus redes sociales vas a besar bien dónde la gente puede ver el canal, que creo que es online también, pueden verlo en vivo ahí, si no me matan las copias. Están mandando, Mavi y Coqui, muchos mensajes acá a través de la aplicación, bienvenida a las tardes cordobesas, y así hacernos compañía mutuamente, aguante Fernández, con Coqui, que es otra cosa, dice Caritale a través de la aplicación, y también tenemos a Leandro, me viene el favor de pasar el último tema de Arjona, dice hongos. Ay, qué raro, hongos. Hongos en la casa. Gracias, muy buena la programación. Dice por acá, aguante Coqui, bueno, muchos mensajes. Yo ahora no veo la hora que termine la pandemia, pero salí de Joda con Pablito Ruiz, boludo. ¿Por qué es tan divertido? Imagínate lo bien el programa, nos rimamos y nos vamos de Joda a bailar con Pablito. Es divertido, es divertido, ¿no? Es divertido. Una buena salida. Cuando habiliten los bolis. Por favor. Hermosa la nota con Pablito, la felicito, dice Dolo por acá, aguante Coqui hermosa, disfrutando lo que queda del programa, por el corazón. No quiero ir a mis clases virtuales. Claro, mucha gente tiene clases virtuales. Y no se la quiere perder. Bueno, en Coqui Ramírez, en el Instagram, arroba Coqui Ramírez, está el vivo, que vamos a estar haciendo todos los días, ¿no? Hasta que Coqui quiera. Hasta que lleguemos a los 10.000 televins. La Viewers, 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 Viewers. ¿Y usted, usted, perdón, esta adquisición, usted, que han tenido un novio con plata? Más o menos. ¿Perdón? ¿El iPhone? ¿Qué, qué? ¿Qué es el iPhone? No, es ahí, por el Samsung. Ah, por el Samsung número, ¿cuánto? ¿Galaxia? A50, algo así. ¡Epa! Vamos, baby. Escalando. Creo, sí, porque tenía una 20. No, decir algo, pero es muy ordinaria. ¿Qué? ¿Te entregó? La correcta, sí, está claro. Buenas tardes. Bueno, desde España, Barcelona, mandan un besito para todos. ¡Joder, hostia! Muy bien, desde el vivo, están ahí participando. ¡Hola! ¡Chao, Coquita! Me quedé sin batería. La gente, no, hay que enchufarlo en el celular y ver el live. Léenos, Mavi, léenos. ¡Oh, Rafael! Sí, cariño. Aquí estoy leyendo, aquí estoy leyendo. La gente se va personando muy bien, ¿eh? Me gusta porque cuando leemos los mensajes empieza a ver cada vez más seguidores del vivo. Coqui Ramírez es el... ¡Esta! Muy bien. Dice, Coqui, estás más linda que nunca. Me mandaban acá. Me encanta el color del pelo. Todos me dicen, hola, Mavi. Se están elogiando mucho a la gente. Nos saludan a través del vidrio. Che, todo el mundo, este... ¿Todo el mundo hace la palma? Sí, sí, pase, por favor. Desde Uruguay también nos están escuchando. Mandan saludos para Karina, para... ¡Santiago! ¡KARINA! ¿Qué haces, Santiago? Este... No, le decís todo el mundo. ¡Ah, aquí están las lindas! ¡Ah! No, pero eso, viste, eso es muy subjetivo. Sí, qué loco como uno. A veces... Se auto-percibe. Sí. La propia excepción. La propia excepción, cómo nos... Tomá. Nos complicita. Aquí tenemos al técnico con barbijo. Entró, miró el aire de Isabel Goldman y se fue. Sí, claro. Escuchame. Bueno, voy a hacer meditación frente al espejo, entonces. Ah. Sos hermosa. Eso es bueno. Te quiero. Besate. Bueno, Nacha, que llevaron tiempos remotos, en los noventa, tenía un programa que se llamaba Me gusta ser mujer, y tenía un espejo en medio del estudio. Y... Con la piel labial. La piel labial se escribía Yo me quiero. Sí, me acuerdo que era la época en la que me vino el primer periodo, me descubrí. Qué hermoso. Y mi hermana se sentaba al lado de mi cama y me decía, quizás más chica, me decían... Me gusta ser mujer. Ah. Me gusta ser mujer. A mí hay días que no, pero bueno. Y amar para aprender. Ay, yo que quisiera ser hombre para trepar y trepar. Ah. Hoy me iban a hacer una nota en Canal 9, creo que se canceló, la dejaron para mañana, ya les di avisar. ¿Y ya qué? ¿Puede mal listarte? No, de Diego Ramos. De Diego Ramos. Ah, sí. Pero no me estaría acordando el nombre. Va a los fines de semana, ¿no? Antes que tarde. Pachero. Qué pachero, ¿no? Qué pachero, mire. Y era sobre el rol de la mujer en la televisión y me iban a preguntar sobre eso. Tomá. Yo hice todo lo que quise, nadie. Pero es difícil ser mujer en este ambiente. Qué difícil ser mujer. Qué difícil ser mujer. Qué difícil ser mujer. O Gin, que es transparente y parece agüita. Que Coque cante cuarteto en Chile, dice, po. En chino, pero en chino. La nota que te van a hacer en Chile. Besos a todos, Coque. Y te amo. Gabo de San Pedro, Buenos Aires. Y te dice, ah, para todo el país. Que me diga, ¿qué te pasa, Karina Vega? Dice. ¿Qué te pasa, Karina Vega? Ahí está. Mi está joyín. Ahora estamos perijales. Se te pelean entre ellas, mis seguidoras. No me digas. Se gasta, se hacen bromas. Acá. ¡Mamadita! Dice, soy otro podólogo de Alto Alverde. ¿Otro más? Tenemos mucha rama de podólogo. ¿Qué pasa con el tema de los podólogos? No, no tengo nada. Es como un petillo con los pies. Una vez que era podóloga, pero era mujer. Y el podólogo de Alverde, para, si no me acuerdo de vos, te pido disculpas. Pero te mando un beso en el callo izquierdo del dedo chico. Es otro. Acá Lautaro dice, tengo 23 años, Coqui. Hola, Lautaro. Me encanta, Lautaro. Siempre me gustaste. ¿23 años? Voy a ver fotos, por ejemplo. El médico me recomienda un pibadero. Tengo una foto en el exterior, pero no se lo vea. No, eso engaña. Eso, los paisajes. ¿23 años? ¿Tendrá algo para ofrecerme? No sé cómo que sea. Ahora, para empezar a hablar, es un auto parado de cuarto, una bicicleta, algo, gente. Vas como la bicicleta con motor, por favor. Pero los sentimientos de Coqui. ¿Vas para atrás el dedo o más para adelante? En este momento no voy para ningún lado. No, mensaje. Ahí se ahogó la señora. Tengo mensajes, a ver qué dice. Mensaje de audio. Coqui, Demian, Mavi. La consulta. Sé que están ahí jocosos, pero... ¿Qué se sabe del helicóptero ese que está dando vuelta acá por la zona de Matienzo, la Ruta 20, diciendo que no salga nadie de la casa, que está toda esa zona cerrada? Hay muchos casos de coronavirus. Bueno, están haciendo prevención y cuando hay zonas rojas, la policía transmite de esa manera el mensaje para que todos lo sepan. No, capaz que en la zona hay una sospecha de algún caso. No, y además hay muchos barrios donde pasa el helicóptero viendo cómo está el movimiento de cada zona. Claro. Simplemente para ver... Lo que pasa es que es entendible, chicos. La gente está asustada. Estamos todos como en esa incertidumbre y no sabes. Ya hay un caso en el barrio y salen todos. Claro, totalmente. Bueno, hay barrios cercados que han tenido contacto con empleados de hospitales, del Hospital Italiano en este caso, que han sido cercadas a toda la zona. Así que bueno. Esperemos que no se haga masiva la cosa. Si seguimos respetando esta cuarentena, quedamos en casa. Estamos todos ya impacientes, pero hay que seguir cumpliendo con lo que nos piden las autoridades porque no queda otra. Tengo más mensajes de audio. Tienen muchos mensajes al WhatsApp. 351-859-0850. Hola, gente. Pulso, buenas tardes. Buenas tardes. Koki, cantame algo de aventurera. Mi amor. Acapella ahí. Por favor, Koki, me muero. Koki, ya, ¿sabes cuánto cobra Koki? Acostumbrado a decir te quiero con una sonrisa. Acostumbrado a regalarte con los ojos una flor. Ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regale una flor. Mala costumbre no escribir en la arena tú y yo. Aventurera ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. El cuarito. Aventurera. Aventurera será madrugada. Vamos a juntar. Muy bien, hermoso, hermoso. Trenen. Un mensaje. La verdad que fue antes. Se lo hizo abrir la barra. El programa, la verdad, estoy escuchando el programa. La verdad que me encanta. Le mando un saludo a Demian, que lo sigo hace como hace dos años. Nunca me alcanzó. Y a usted, Koki, que la estoy empezando a escuchar. Mi amor. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Ángel Pereira, relator de Boca en Cojo. ¿Viste vos cuando negociamos el contrato con Mavile Cobra que está bosteciendo? Decían, esto no me van a aportar nada. Te aportamos un oyente nuevo. Yo te aporto un oyente nuevo. No, me han dicho que ustedes por contrato tienen que pasar mínimamente un mensaje que los adule y que diga, Demian, te amo, Mari, te amo. Este es mi papá, este es mi papá. Ahora dijo algo y yo quiero reforzar la idea. Estoy feliz de tenerlo como compañero. ¡Qué bueno! ¡Un tracazo! ¡A ustedes todos! ¡No le diría que decían! ¡A ustedes todos! TX 95.1